Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que la pasen bien en este maravilloso día y cada uno de ustedes les mando un cordial saludos ahí en cualquier parte donde están viendo este gran video. Bueno, hoy vamos a analizar el análisis de la jornada número 15 del campeonato nacional de Costa Rica que se pone caliente, más caliente cada vez que pasa cada jornada. Y bueno, vamos de una vez a lo que es a este análisis. Vamos de nuevo a la jornada número 20 de la lluviana. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hubo cierta circunumbre en esta jornada número 15, algunos resultados negativos, otros resultados que no se pudieron sacar provecho. Pero vamos a la tabla que lo tienen en pantalla. La tabla está sin, perdón, los resultados. Los resultados, Guadalupe 2, San Preza 1, Cartago 4, León 3, La Liga 1, Pérez 1, Grecia 1, San Carlos 1, Icaral 1, Eleano 2, Santos 1, Limón 1. Bueno, empate entre estos dos clásicos caribeños. Y bueno, el clásico caribeño dejó mucho que desear al Santos que en su casa no le ha podido ganar al Limón. Y bueno, en esta temporada no le ha ganado. Más bien al equipo limónense, hoy Limón que ha tenido muchos problemas administrativos, supo sacar la tarea, supo sacarle un punto a su vecino Santos, el cual ha hecho un buen torneo y se está metiendo ahí en la pelea para clasificar entre los cuatro primeros. ¿Qué pasó con Icaral y Ereano? Ereano visitó la terrible cancha asquerosa de Icaral, que ahí no se practica ni el béisbol, pero Unajú dice que ahí se practica fútbol profesional, pero no sé a dónde. Profesional de Nicaragua será, o de Tailandia. ¿Quién sabe? Yo creo que tienen mejor fútbol ellos. Icaral gana el partido 1 por 2 ante Ereano. Ereano entró a un nuevo técnico, le ganó 2 por 1 a Icaral. En este jornal número 15, saca los 3 puntos y se mete lleno a lo que es la pelea que explicó entre esos cuatro primeros. La liga no supo aprovechar el despiste que tuvo esa prisa y le empató a Pérez, se leó 1 por 1. Pérez que llegó a Almorea Soto a jugar con un nuevo técnico y llegó Almorea Soto a jugar 1 por 1. Se adelantaba que hay los ratos de penal y McDonnell, que empataba 1 por 1. Icaral es que teque McDonnell, quedó expulsado y quedó fuera el clásico también, que estiró bastante, sacó bastante el codo y le pegó a su adversario, el cual le proponió la roja directa, muy bien por el central y muy bien ganada para McDonnell, que siempre hace esa cosa, siempre se expulsan a un alto en clásico o en clásico se expulsan, no sé qué es la cosa. Cartago, un partidazo de Cartago ante la U Universitaria y los ambos estrenando técnico, la U estrenaba a Diego Hernández, Cartago a Medford, 4 por 3, la U le hizo un partidazo a Cartago, pero Cartago al final hizo más goles y se colocó una victoria, otra vez Luis Diego Hernández llegó al feo Mesa a perder por 4 goles, así lo hizo cuando tenía Grecia que le ganó 4 a 1 Cartago y ahora le metió otra vez 4 Cartago a su equipo, esta vez la U Universitaria. Guadalupe 2, Zapriza 1, Guadalupe que se bailó a Zapriza, le hizo de todo a Zapriza y le ganó 2 por 1 al Deportivo Zapriza que estaba pensando más en el partido contra Independiente en Liga contra CACAF, que al final lo sacó, eso sí, pero le faltó el equipo de Zapriza sacar el resultado. Vamos a la tabla de posiciones, ahí la tiene en pantalla, la Liga por Telefónica tiene 36 puntos, Zapriza 27, Santos 23, Eriano 22, están los 4 primeros, Pancaro le sigue con 22, Cartago quiere meterse con 22, Cicaral la pelea con 22, Ingeniería le Cicaral, Guadalupe 18, Pérez de León 15, Grecia 14, Limón 12, la U 10, yo creo que Grecia, Limón y la U, nada que hacer, están eliminados para mí, yo creo que ahí está. Bueno, la jornada quedó así, una Liga Super Líder, el domingo es clásico, vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué sucede. Por el momento, señores y señores, este fue el análisis de la jornada número 15, para invitarlo una vez, muy pronto en el canal se vienen muchas sorpresas, sorpresas también en el canal, así que no se despeguen de nuestra pantalla, ya Guadalupe TV va a trabajar con una alianza, motores sin límite se llama, si le gustan las motos, si le gustan los carros, también ahí va a estar su posición, su programa favorito. Vamos, entonces, gracias por estar aquí, recuerden suscribirse, compartirlo y comentarlo, esto fue el análisis de la jornada número 15, del fútbol nacional de Costa Rica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!